hola bienvenidos a este vídeo donde hablaremos sobre el impacto del malware soy víctor enríquez me dedico a la evaluación diseño e implementación de plataformas de seguridad informática y sistemas integrados el malware siempre ha estado vinculado a ataques de toda índole siempre mirados como los espías o como la gente de alto grado de conocimiento que ataca empresas y gobiernos sin embargo hemos notado que el principal afectado de todo esto es el ciudadano común plataformas donde observamos todo lo que son ataques diarios nos indican que cada vez está más generalizado el ataque a estructuras pequeñas a microempresarios y a personas porque es más rentable hacer ataques a esa escala donde no hay ningún tipo de protección como muestra podemos ver en la pantalla el ataque la forma en tiempo real de cómo se está registrando en este momento las detecciones a nivel de malware estamos en este momento viendo lo que es una plataforma de Kaspersky un mapa de ataques y simplemente observamos los datos que son alarmantes realmente otra plataforma donde podemos mirar en tiempo real es la plataforma de fortinet donde vemos el origen de cada uno de los ataques el destino y el protocolo utilizado simplemente es visualizar de una manera realista y a través de herramientas específicas cómo impacta a nivel mundial un simple virus informático que puede desde cerrar un banco hasta comprometer una estructura crítica como el caso de stupnext hasta aquí este vídeo sobre ciberseguridad espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre la ciberseguridad haz clic en el botón y accede al curso de openwebinar